Hola, qué tal, qué gusto el poder acompañarle una mañana más. Estamos iniciando el mes de febrero y en el nombre de todo el equipo agradecemos esa preferencia que usted nos brinda cada mañana para entrar a su hogar y poder conocer qué está pasando en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Iniciamos con una hora más de noticias. Iniciamos conociendo lo que está pasando en nuestro país y queremos comentarle que hace unos momentos en las redes sociales circulaba un rumor acerca del fallecimiento del general retirado de Efraín Ríos Montt. Sin embargo, TN23 se ha dado a la tarea de buscar esta información, de poder investigar si esto era cierto o no y nos hemos comunicado con su hija, Suri Ríos. Ella nos ha comentado que esta información está totalmente errónea, que está equivocado y que solamente el padre se encuentra en un estado de salud un poco crítico, sin embargo, aún permanece con vida. Así que en TN23, como siempre, le brindamos la información de primera mano. Seguimos conociendo más noticias. Y cambiamos de información para contarle que exsuegra del hijo del mandatario Morales quedó sujeta a una investigación penal por el delito de caso especial de defraudación tributaria en el caso Botín Registro de la Propiedad. Veamos qué fue lo que pasó. El requerimiento del fiscal del caso fue modificado. No se aceptó que Abdi Estrada sea investigada por fraude, como lo pidió el agente del Ministerio Público. A criterio de la juzgadora, el actuar de la procesada encuadra en otro delito penal. Porque también me debo regir al principio de legalidad. Y en el principio de legalidad me requiere, o es usted empleada pública, cosa que no es, o usted interviene en esa compra directa, cosa que no registra en el expediente. A pesar que es usted la que en realidad vende ese producto. Oscar Poroj, abogado defensor de Estrada, argumentó que su patrocinada no defraudó al Estado guatemalteco. Realizó un contrato con la autoridad del Registro de la Propiedad para la entrega de unas canastas navideñas en el 2013 y cumplió con lo acordado. Lo único que quería era evidenciar que tienen información, pero para el mar, ¿será que no pueden ir a pedir un informe? ¿Será que no pueden ir a averiguar quién, dónde están los elementos de cuando existió el club? ¿Será que no pueden ir y preguntarle a ella? Vamos a ver al Mercado Central, vamos a entrevistar a la persona que le compró las canastas. ¿Será que eso no se podía hacer? Sí, se podía hacer. Abdiestrada en la segunda procesada del caso Botín, registro de la propiedad en ser beneficiada con una medida sustitutiva, cancelando una fianza de 10.000 quechales. Una ama de casa, lugar de vivienda que el Ministerio Público tiene debidamente establecido, sus condiciones de vida, y considerando las otras partes procesales que no aprecian ningún peligro procesal para los creyentes adhesivos en la investigación que va a efectuarse, se le concede medidas sustitutivas. La madre de la exnovia del hijo del presidente de la República, Jimmy Morales, reconoció ante la jueza que cometió un error y hay personas inocentes pagando por esa falta. Eso fue lo que a mí me pagaron. Esas son las canastas que yo realicé para el registro. Contaban con 16 productos y aquí están las consecuencias. Hay inocentes, tal vez por mi culpa, por haber pedido el favor. Me duele porque llegué a amar a José Manuel como que fuera mi hijo. Fueron cinco años de convivencia. Me duele ver al señor Samuel, con el cual yo nunca tuve amistad y que ahora esté pagando prisión por mi culpa. Me duele ver a mi esposo, que fue un hombre intachable, es un hombre pensionado por el Estado. Al Ministerio Público se le otorgó un plazo de tres meses para realizar y finalizar la investigación correspondiente en contra de Abdi Estrada. En mayo se discutirá si debe o no enfrentar un juicio. En el caso Botín, registro de la propiedad. Un reporte de Alex Álvarez en Cámara y Hugo Morales. Y como le hemos estado informando en el transcurso de esta mañana, lamentablemente este día miércoles se registró un atentado en contra del alcalde de Rabinalba, Jaberapaz. Esta persona viajaba hacia la ciudad capital en compañía de su concejal tercero y fueron emboscados por asaltantes y le dieron muerte a estas dos personas. El concejal murió al momento que era trasladado a un centro asistencial y el alcalde murió en el lugar. Ángel Amado Pérez Chitumul era el nombre de esa persona que se dedicaba a ser alcalde, jefe de edil de Rabinalba, Jaberapaz. Se ha informado que Eldin Gómez de Paz, quien era el concejal tercero, acompañaba al jefe edil y pues falleció lamentablemente al momento que era trasladado al hospital. El hecho ocurrió en la aldea Piedra de Cal, en la referida localidad, cuando ambos funcionarios se dirigían a la capital y su paso fue interceptado por sicarios. El alcalde viajaba en un vehículo de color negro, el cual permanece en un camino de terracería donde ocurrió este ataque. Agentes de la Policía Nacional Civil y peritos del Ministerio Público recaban las evidencias en el lugar del incidente y se conoce de forma extraoficial que Amado Pérez había recibido amenazas de muerte extremo que será investigado por las autoridades correspondientes. Pues hasta el momento ya han sido asesinados de forma violenta, lamentablemente cuatro alcaldes en lo que va de presente año. Realmente preocupante esa situación y precisamente de eso queremos comentarle de los atentados del 2017 en contra de los alcaldes. Julio Ambrosio fue atacado en San Pedro Necta, en Huehuetenango. José María Cabnal, en Sayaxé, en Petén. Y Janet Ordóñez, alcalde de San Cristóbal, a Casahuaslán, El Progreso. Y pues este día miércoles el alcalde de Rabinal, Baja Verapaz. Hablemos ahora de los asesinatos en el año 2016. Carlos Aguirre, alcalde de La Libertad, Petén, fue asesinado. Ervin Sánchez, alcalde, concejal de Las Cruces, en el departamento también de Petén, fue asesinado. Y asesinatos en 2017. Valeriano Rodríguez, que le brindamos esa información hace unos días, hace una semana. Exactamente, él fue asesinado y era alcalde de Samayac, en Xuchitepeque. Ángel Amado Pérez, asesinado hoy. Alcalde de Rabinal, Baja Verapaz. Junto a su concejal tercero, Eldin Gómez, también de esta localidad de Rabinal, Baja Verapaz. Cuando se dirigían hacia la ciudad capital, ellos se dirigían al Congreso de la República cuando fueron asesinados. Continuamos con más. Y diversas reacciones se han generado después que la Corte de Constitucionalidad anulara la elección de Silvia Valdés como presidenta de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2016-2017. El comisionado de CICIG, Iván Velásquez, dice que la decisión de la CC fortalecerá la institucionalidad del organismo judicial. Hay una inobservancia en términos de la decisión de la Corte de Constitucionalidad, una inobservancia del debido proceso en la elección de presidente del organismo judicial y ha adoptado el correctivo que la Corte de Constitucionalidad estimó adecuado. Creo que en todo lo que implica el ceñimiento absoluto a la legalidad, las decisiones naturalmente fortifican el sistema de justicia y fortifican la institucionalidad. Por aparte, representantes de la PDH y analistas esperan que los magistrados elijan lo antes posible al nuevo presidente del organismo judicial, tal y como lo ordena el fallo de la CC. Pues que con mucha sensatez y mucha responsabilidad se lleve a cabo de nuevo la elección y que prevalezca eso. La honestidad siempre he mantenido que el mejor de los títulos para un cargo público debe ser la decencia, la transparencia y la honestidad. Y por ahí deberá ser la búsqueda de los consensos para el próximo hombre o mujer que presida en la Corte Suprema de Justicia. Primero que prontamente cumplan con el plazo que les dio la Corte de Constitucionalidad para poder hacer o celebrar nuevamente la elección de magistrada o de magistrado presidente. Y segundo es que por bien de la Corte Suprema de Justicia esa elección sea rápida, no demore y logren poner o tener consensos para poder tener una presidencia adecuada también. Y les contamos que el Tribunal Supremo Electoral confirmó oficialmente la cancelación del Partido Patriota. Los dos diputados aún representantes en el Congreso de la República de este partido tuvieron tres días hábiles para apelar la decisión del Registro de Ciudadanos ante la cancelación de esta organización. Sin embargo, no la presentaron. Ya el partido prácticamente está cancelado en virtud de que no fue presentado ningún recurso de apelación que era el que procedía. Y por lo tanto queda firme ya la cancelación del partido. Por un espacio de aproximadamente 10 años queda prohibido el uso del nombre, el logotipo y colores que identificaron a esta organización política. Pues ahora todos los afiliados van a ser desafiliados. Todas las personas que aparezcan en los registros del Tribunal Supremo Electoral como afiliados al Partido Patriota, pues automáticamente van a ser desafiliados del mismo. Está prohibido utilizar el logo del Partido Patriota, el nombre y los colores. Esto ya no puede volver a utilizarse durante un plazo provincial. ¿Cuánto es ese plazo? Pues aproximadamente en 10 años no se podrá usar el nombre del Partido Patriota. Como parte de la deuda política, al Partido Patriota se le adeudaban entre 6 y 7 millones de quetzales aproximadamente, fondos que deberán regresar al Ministerio de Finanzas. ¡Gracias! Buenos días, Claudia y buenos días a quienes sintonizan ya y están pendientes de todo lo que tienen para comunicarles. Y bueno, pues este accidente que se registra en cercanía ya del paso del nivel de Jumán está afectando bastante el tránsito vehicular. Es necesario tomarlo en cuenta. De momento, pues se ha observado que las personas que viajaban a bordo de estos vehículos, pues se encuentran sin ningún tipo de problema, sin ningunas lesiones. Entonces, al momento no se sabe exactamente quién tuvo la culpa, pero algunos indicaban que era el conductor del bus urbano. Sin embargo, pues es una versión que se tendrá que investigar por parte de las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito se encuentra en el lugar para poder proceder. Y de esta forma, pues que se logre un acuerdo entre los afectados o de lo contrario, pues estarían llevando a los predios que tienen los vehículos. Y bueno, veíamos entonces estos dos vehículos, una camioneta particular, otro también vehículo compacto y este bus rojo que se vieron involucrados. El tránsito en este lugar está bastante complicado y es necesario recalcarlo. Todo el tema del Boulevard Liberación hacia también camino, por ejemplo, al Aeropuerto Internacional La Aurora, todo este... Está rápido por este congestionamiento que se está dando, pues se están cometiendo bastantes imprudencias y a la larga están complicando la circulación. Así que también es un llamado para las personas que cuando se cuenten con una situación como esta, tener mucha paciencia y poder, pues, ceder el paso también. Porque mientras más nosotros evitamos esta situación, pues, complicamos el tránsito vehicular. Repito, no hay personas heridas, no fue necesario que cuerpos de socorro llegaran al lugar, pero ya la... Los protocolos de seguridad del tránsito, pues, están haciéndose presentes para poder, pues, iniciar con todos los procesos que ocurren al momento de estos percances. Y esta es la información, entonces, que tengo, Claudia. Regreso contigo al estudio. Feliz día. Feliz día también para ti, Sandy Monroy. Gracias por esta información. Afortunadamente, no hay personas lesionadas, solamente daños materiales en los vehículos. Ahí podemos ver involucrada este bus de color rojo de la ruta 40R. Así que hay mucho congestionamiento. Ya como nuestra compañera nos ha comentado, si usted se piensa dirigir por esta ruta, pues, tome vías alternas para evitar llegar tarde a sus lugares de destino. Y nos seguimos conociendo más información. Y es que, lamentablemente, se registran a diario incidentes automovilísticos. El tránsito de la Policía Nacional Civil, este departamento, nos ha comentado que vehículo de transporte pesado bota parte de su carga a la orilla de la carretera en el kilómetro 38.5 del Pacífico. Y han publicado una fotografía de este accidente, en donde se puede observar el trailer, el vehículo de transporte pesado, más adelante, que ha botado parte de la carga que él llevaba. Se puede observar que es arena o es cemento. Y, pues, por eso se están realizando ahí el trabajo correspondiente por parte de las autoridades de la Policía Municipal de Tránsito y también de la PNC. Así que tomen en cuenta también esta información, porque mientras ellos retiran este material de la carretera, habrá mucho tráfico en este lugar. Bueno, es la información que podemos compartir con ustedes hasta el momento de lo que está sucediendo en nuestro país y que ha sido publicada en las redes sociales. Recuerde, arroba TN23 Noticias. Pero también conocemos aquí en TN23 qué pasa en otros departamentos del país. Pasamos a San Marcos y es que un presunto extorsionista fue capturado por las fuerzas de seguridad cuando se disponía a recoger un paquete que simulaba dinero solicitado a una de sus víctimas. En el municipio de San Piero Zacatepeque del departamento de San Marcos fue detenida una persona cuando recogía un paquete de papeles que simulaba contener dinero. La investigación y captura la efectuaron elementos de la División Especializada en Investigación Criminal DENG de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 42 de San Marcos. En el municipio de San Marcos se logró la captura de Magudiel Noé Gómez Vázquez de 30 años de edad quien estaba extorsionando directamente a una persona particular en donde él exigía 30 mil quetzales a 40 mil quetzales de lo que le estaba exigiendo de la extorsión. El trabajo fue simultáneo y fue efectivo a través de la investigación de lo que es elementos del DEIC y la captura muy importante de esta persona. Así es, él llegó al lugar con el objeto de recibir el dinero que él estaba pidiendo. Los investigadores ya se encontraban en un lugar estratégico y fue donde él fue a recoger el dinero. Lo pueden hacer por tres medios, por vía telefónica, lo pueden hacer personalmente o lo pueden hacer por medio de las subestaciones policiales. Le vamos a dar un número telefónico para que ellos puedan hacer directamente las denuncias. 53 18 78 64, 53 18 78 64, que es el jefe de servicios. Y él está nuevamente las 24 horas para que le den información y apoyo que necesita la población marquense. Reporta desde San Marcos. Y tenemos más información de lo que está sucediendo precisamente en estos momentos y que ha sido compartido por nuestros compañeros reporteros. En esta ocasión, Víctor Álvarez de Radio Cadena Sonora nos ha informado lo siguiente. Robar 3 mil quetzales, posible causa de asesinato de Alberto Tejú, de 37 años, esto en Villalobos 3, en la zona 12 capitalina, bomberos municipales ya han llegado al lugar. También fiscales del Ministerio Público han acordonado el área, la escena del crimen para poder realizar las investigaciones correspondientes. Queremos mencionarle que este asesinato fue en el interior de esta vivienda que ustedes pueden ver que es de lámina. Ahí están los fiscales del Ministerio Público recabando evidencias, agentes de la Policía Nacional Civil y vecinos del lugar. Ahí está la fotografía del vehículo que tiene impactos de bala. Queremos mencionarle que es exactamente en esta área en donde los impactos de bala acertaron en el momento en el que esta persona se encontraba en el interior del vehículo. Los impactos de bala están en el lado del copiloto de este automotor de color verdementa y que pues ha sido la causa de la muerte de esta persona que se presume que fue por robar 3 mil quetzales, que haya sido la causa que las personas lo hayan asesinado. Ahí se encuentran también elementos de cuerpos de socorro en el lugar, ya que lamentablemente nada pudieron hacer al momento de llegar, ya que la persona carecía de signos vitales. Tenemos más información y ahora pues nos comunicamos con Víctor Álvarez para que sea él quien nos detalle qué fue lo que sucedió exactamente en zona 12 en Villalobos 3. Muy buenos días, Víctor, ¿qué nos puedes ampliar acerca de esta noticia? Te escuchamos. Muy buenos días, amigos de TN23. Pues queremos informar, nos ubicamos acá frente al lote 21 de la 54 calle, anexo El Mirador. Este anexo se ubica a escasamente medio kilómetro de la carretera principal de Villalobos 3. En la zona 12 de Villanueva, en este lugar, desconocidos asesinaron a balazos al trabajador de la construcción, Alberto Tejú Chopin, de 37 años. Él se disponía a salir de su residencia, abrió los portones de lámina, nuevamente abordó su vehículo para poder sacar la unidad automotriz, pero en ese preciso momento un sicario ingresó a su vivienda y lo atacó a balazos. Según ha indicado la señora Julie de Chopin, de que él se disponía a hacerle el pago de un terreno, llevaba 3.000 quetzales en efectivo y desconoce si se pudo tratar del robo del efectivo o ya sea de un ataque directo, ya que en este momento autoridades de la Policía Nacional Civil de la Unidad de Delitos contra la Vida y fiscales del Ministerio Público se encuentran haciendo la diligencia correspondiente. Cabe resaltar que el señor Alberto Tejú Chopin, de 37 años, deja en la orfandad a ocho hijos entre las edades de 16 a 5 años. Es de mencionar que la señora Julie de Tejú dijo a los micrófonos que ella se encontraba en las afueras de la colonia Villalobos 3, en una tortillería, ya que ella trabaja ahí junto a sus dos hijas, y ella pues había acordado con su esposo que él iba a pasar a este negocio a degustar el desayuno. Pero al observar que ya no llegó a comer, pues ella le extrañó. Posteriormente se asombró cuando observó cómo ingresaban unidades de bomberos municipales a este lugar. Ella dijo literalmente que tuvo un mal presentimiento y al venir a su residencia, lamentablemente encontró el cuerpo de su esposo fallecido. Esto fue parte de lo que ella dijo hace momentos. Cuando yo estaba ahí, cuando me dijo, voy a llegar a desayunarme, entonces yo antes me dije, me van a desayunarme y llegaron. No llegaron, no llegaron, su papá no ha venido más. Le dijo yo, mi hija, suave, pues, no se fue recta de su trabajo, me dijo, no vaya a dejar de repacción, pues, le digo yo. Entonces lo compré un bar de café, lo compré dos panes, lo manté, hasta dejar de su papá de su trabajo, y lo compré dos panes, hasta dejar de su trabajo, vaya, le digo ahí, cuando llegaron y llamó, mamá, no sabes, papá, esto me viene, hasta dónde se fue, le digo yo, pero como dicen las gente, mataron a muchachas de él, mataron a muchachas de él, le ganaron a su papá, le digo yo, uy, mamá, me apuntes, a ver por qué me dejó en mi mente, yo le dije a mi sobrina, vamos, joven, yo lo voy a ir a ver, le dije, vamos, pues, va a llegar, está ahora así, de plana, junto, papá, mi hijo, me dijo, mi sobrina. En este preciso momento fue cuando la señora Yulide Teju confirmó que se trataba de su pareja debido a que había sido asesinado a balazos en el interior de su vivienda acá en el Ote 21 anexo al mirador de Villalobos 3 en la zona 12 de Villanueva. En este momento vemos que autoridades de la Unidad de Delitos contra la Vida de la PNC y fiscales del Ministerio Público ya se encuentran haciendo el trabajo correspondiente para levantar el cuerpo y llevarlo a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nacif mientras que en las afueras, en la calle principal se observa a la esposa Yulide Conternada recibiendo apoyo emocional y abrazos de parte de familiares así como de vecinos y a un costado se sientan sus ocho hijos llorando y abrazándose entre ellos son menores entre 16 a 5 años que quedan huérfanos después del asesinato de su progenitor. Con inmediatez de la radio Sonora esa es la información que podemos indicar amigos de TN23. Víctor Álvarez, gracias por esta información antes de que finalicemos la llamada quisiéramos conocer si tú has preguntado a la señora esposa si la persona tenía amenazas de muerte. Pues efectivamente esto es lo que le hemos indicado, le hemos consultado y ella dijo desconocer si tenía alguna amenaza ella pues sospecha que posiblemente tal vez el móvil fue el robo de los 3.000 que sales y él se disponía el día de hoy a efectuar el pago de un terreno que ellos están abonando entonces posiblemente esta puede haber sido la causa aunque no se podría descartar que haya tenido algún problema pero la esposa no lo conocía la información y las hipótesis que manejan las autoridades de la PNC y el Ministerio Público. Muchas gracias por esta aclaración y por todo el reporte que nos has brindado Víctor Álvarez compañero de Radio Cadena Sonora por esta noticia que nos has brindado lamentable de una persona fallecida Alberto Teju de 37 años esto sucedió en Villalobos 3 en la zona 12 capitalina y estaremos pues al pendiente de más detalles que ustedes nos puedan brindar allí en Radio Cadena Sonora. Continuamos con más información aquí en TN 23 les recordamos que nos puede ubicar como arroba TN 23 noticias para siempre estar informado. Y tenemos la información del tipo de cambio para este inicio de mes aquí en TN 23 para que usted tome en cuenta los detalles que le brindaremos en estos momentos sobre las monedas internacionales. El dólar se encuentra a 7 quetzales con 47 centavos el precio se mantiene de igual forma pero la moneda europea ha subido 11 centavos el dólar en la moneda europea debo decir se encuentra a 8 quetzales con 7 centavos subiendo como les repito 11 centavos para el euro. Esta es información que nos ha proporcionado el Banco de Guatemala para el tipo de cambio para que usted lo tome en cuenta si desea cambiar las monedas internacionales en estos días de febrero. También tenemos los precios para los cilindros de gas de las diferentes denominaciones el gas de 25 libras se encuentra a 105 quetzales sigue de igual forma el precio y el de 35 libras a 147 y el gas de 100 libras a 420. Continúa el precio de igual forma para este mes de febrero estaremos monitoreando esta situación para que usted ama de casa tome en cuenta los detalles y los precios y haga sus cuentas para poder tener un presupuesto para todo el mes. Esta es información que trasciende en nuestro país y que como siempre estamos compartiendo aquí en TN23 de los precios de gasolina de gas propano y el tipo de cambio para su economía. Bien, más información la superintendencia de administración tributaria lanzó un nuevo sistema para el traspaso de vehículos. Ahora el trámite será efectuado mediante notario autorizado. Ponga mucha atención. A partir de la presente fecha usted podrá realizar el trámite del traspaso de vehículos sin hacer largas filas en ASAT. Autoridades de esta institución lanzaron un sistema que permite realizar el trámite mediante abogados autorizados quienes podrán imprimir en sus despachos los documentos validados electrónicamente. A partir de hoy ya se encuentran 50 notarios enrolados a través de los cuales se pueden hacer las transacciones de vehículos desde la comodidad de la oficina de un notario en lugar de llegar a una oficina de la administración tributaria. En este caso el proceso consiste en que el contribuyente únicamente tiene que llegar con un notario hacer los pagos respectivos los cuales se pueden hacer también a través de la banca electrónica y el mismo notario imprime las insignias. En una primera fase 50 notarios están autorizados para realizar el trámite sin embargo mil profesionales más están en proceso de capacitación para ser certificados. El listado de notarios enrolados lo pueden consultar en la página electrónica de la SAT y esperamos que este número vaya en aumento pues es una opción para el contribuyente. El listado de profesionales podrá ser consultado en el portal www.sat.gov.gt mientras que quienes desean prestar el servicio deberán acudir a las sedes de la SAT para iniciar el proceso de enrolamiento. De acuerdo con las autoridades de la SAT diariamente se reciben en promedio 900 solicitudes para el traspaso de vehículos por lo que se espera descongestionar las oficinas de la institución. En el caso de los vecinos del sur de la ciudad las autoridades anunciaron que a partir de la presente fecha la sede ubicada en Galerías del Sur dejará de funcionar debido a los altos costos de arrendamiento. Y les contamos que hasta el momento más de 500 guatemaltecos han acudido al Centro Móvil de Emisión de Licencias de Conducir para poder participar en la Caravana del Sur. El artículo 14 de la Ley de Tránsito establece que todo automovilista debe portar la licencia de conducir. Único documento emitido por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil para habilitar al conductor y que pueda transitar en la vía pública. Pero muchos guatemaltecos conducen sin el documento o con el mismo vencido. Para evitar infracciones el Departamento de Tránsito instaló hace dos semanas un kiosco móvil a un costado de Catedral Metropolitana. En el mismo se han emitido 500 documentos. Que en primer lugar sean un poquito responsables si los documentos ya vencieron las licencias de conducir y aprovechar aquí a los vecinos la oportunidad que nos está dando la Dirección de Tránsito para que vengan a sacar su licencia y sus documentos porque no hay nada de gente y es un trámite rapidísimo y sería de aprovechar la oportunidad. Lamentablemente que si las leyes de tránsito no se cumplen tienen una consecuencia fatal en muchos casos. Entonces es llamar a la cordura a los pilotos que sean un poquito más educados y más conscientes de que también en la calle se conocen personas que necesitan transitar y especialmente las personas de la tercera edad que no hay un respeto para ellos que yo me he fijado entonces sería un poquito más llamar a la cordura y un poquito más a la conciencia de los pilotos que no son los únicos que se transitan en las calles. El módulo estará en zona 1 hasta el próximo viernes 3 debido a que el sábado 4 se llevará a cabo la 56 Caravana del Zorro una actividad elevada a patrimonio cultural intangible de la nación por la tradición histórica de la peregrinación a Esquipulas y el objetivo es que todos los motociclistas lleven su licencia vigente. Recuerde usted que este centro estará disponible hasta el día viernes ya que la Caravana del Zorro será el 4 de febrero así que a tomar muy en cuenta esta información y si usted va a participar en esta caravana que se realiza año con año sea muy precavido al momento de transitar por las carreteras del país. Seguimos con más información queremos contarle que en Guatemala a diferencia de otros países se destina únicamente el 3% de Producto Interno Bruto situación que se refleja en el sistema de salud lo que ha obligado a los guatemaltecos a poder adquirir un seguro. Debido a la problemática que se vive en sector salud a nivel nacional muchas personas están optando por adquirir un seguro médico aunque eso suponga incrementar los gastos mensuales familiares. La Asociación Guatemala de Instituciones de Seguros AJIS resalta que alrededor de 450 mil personas a nivel nacional cuentan con algún tipo de seguro médico y el grupo objetivo que ha mostrado mayor crecimiento son los seguros colectivos es decir todos aquellos adquiridos por empresas colegios y algunas otras organizaciones. Esta parte de seguros de gastos médicos creció del 2015 al 2016 en 18% el crecimiento ha venido similar a años anteriores pero eso es un crecimiento importante y la participación que tiene gastos médicos en primaje comparado con todas las primas del país en los demás rubros es del 30% el problema es el de más crecimiento el más importante. Por su parte analistas aseguran que debido al débil sistema de servicios de salud nacional y la poca cobertura del seguro social muchas familias guatemaltecas se ven obligadas a adquirir un seguro médico lo que vulnera sus derechos ya que a través del artículo 93 de la constitución política de la república de guatemala señala que el goce de la salud es un derecho fundamental del ser humano sin discriminación alguna algunos guatemaltecos se refieren que ven de manera positiva la adquisición de un seguro médico sin embargo están conscientes que en ocasiones adquirir estos servicios se vuelve complicado debido a la situación económica actual de muchos guatemaltecos si es necesario pero a veces es bastante imposible verdad por la condición económica que tenemos muchos entonces a veces uno tiene que venir por ejemplo acá al Ix que se tiene esa asistencia es algo bien controversial ¿por qué? porque bendito sea Dios a mí por lo menos ahorita aquí aquí me están atendiendo bien y nosotros somos de escasos recursos entonces no tendríamos para pagar un seguro verdad que es caro porque a veces es necesario verdad porque no sabemos cuando nos va a tocar momentos difíciles profesionales aseguran que es necesario mejorar la calidad de los servicios y cobertura del sistema nacional que brinda la cartera de salud ya que en la medida que esta situación mejore más personas podrán tener acceso a un sistema de salud integral y es uno de los grandes problemas de la pésima atención que ha habido de los servicios de salud pública que han ido cayendo en cuanto a la calidad se han estancado en cuanto a la capacidad de cobertura tenemos prácticamente los mismos hospitales nacionales el Roosevelt y el San Juan de Dios son los mismos que hace 50 años cuando teníamos la mitad de la población de ahora entonces esto provoca que el gasto en salud que es bajo en Guatemala la mayor parte provenga del bolsillo de las personas otro de los seguros que han presentado un incremento refiere a GIS son los seguros de vida los cuales no han sido adquiridos de manera directa ya que es común que entidades financieras y cooperativas los otorguen al momento de adquirir productos o servicios en estas entidades a GIS ve de manera positiva el incremento de seguros médicos ya que es una forma previsora de generar un respaldo en momentos difíciles yo creo que es muy positivo que la gente tenga conciencia de su futuro aunque sea previsoria que no le deje deudas a la familia un tema de gastos médicos una familia puede endeudar a una familia niveles que te ha que hipotecar su casa o vender su casa o perder todos los ahorros enferma un niño no lo puede dejar y el seguro eso es lo que cubre